...entrevistado, vamos a presentarlo, Carlos Castañeto, diputado nacional, autor de la ley que actualmente vigente, o todavía vigente, que protege a los electrodependientes, pero no por mucho tiempo, ¿no, Carlos? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, nada, lamentablemente, la ley que pudo salir, el lema es el aire que nosotros... Un logro, Carlos, permíteme que te diga, un logro porque le salvaste la vida con esa ley, durante la pandemia le salvaron la vida a tantos electrodependientes de todo el país que, bueno, frente a una situación de aislamiento como el que se estaba, y los cortes que se venían, que se habían dado antes, pero también hubo, en ese momento, hubiera sido dramático. Sí, la verdad que sí, porque vos sabés que un electo dependiente tiene que estar conectado constantemente, y cuando se corta la luz, tenía que trasladarlo a un hospital, y el virus, generalmente fallecía por virus intrahospitalario, ¿no? Entonces, la ley lo que daba es marcar el medidor, no por al costo cero para todos, dado de un grupo electrógeno o un grupo alternativo, y también un 0800 y campaña de difusión para que haya un registro. Eso se concretó en la época de Macri, cuando se reglamentó, se reglamentó muy mezquinamente, vamos a decir así. Después, el gobierno de Alberto Fernández subió mucho más, y ahora lo que está haciendo el ENRE es cómo se colore el Estado, y aquellas personas que necesitan tener una conexión interna para poder tener, fíjate que hay gente muy vulnerable, hay gente vulnerable también, sino, es para todas y todos, ahora le sacaron la posibilidad de que se había hecho como un fondo por las multas que se les cobraban a las empresas, y el ENRE sacó una resolución diciendo que, a partir de ahora, que tengan que tener la conexión en excelentes condiciones, para que puedas considerarse un electrodependiente, una locura, yo ahora estoy trabajando un proyecto de ley, modificando la ley vigente, y diciendo, nada más ni nada menos, que las empresas tienen que hacer cargo de la instalación eléctrica para que se pueda poner el grupo electrógeno o un alternativo. Sí, por supuesto, son empresas, entendemos el concepto, nos parece importantísimo, las empresas deben hacerse cargo, forma parte del servicio que deben brindar, de la calidad del servicio que deben brindar, y de hecho, si se corta la luz por un defecto, precisamente, de un mal servicio, razón de más, para que a la gente electrodependiente le respondan y le resuelvan el tema. Te hago una consulta, tengo una duda, el registro que existe actualmente, o hasta hace poco existía, hasta que decidieron esto, no sé si ya está dado de baja, ¿depende de Sandra Petovelo? No, 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 depende del Ministerio de Salud, depende del Ministerio de Salud, como ni siquiera el nombre, de Russo es el ministro, depende del Ministerio de Salud, no, no, no tiene nada que ver el Ministerio de Capital Humano, no, no. Porque viste que, perdón que te tutee, pero viste que quedaba el Ministerio de Salud, pasaba a ser secretarial, pero al final quedó siendo ministerio. No sé para qué también, porque la verdad, no están cumpliendo ningún rol las personas de VIH, no están recibiendo la medicación, los servicios de la enfermedad de las personas oncológicas también, fíjate que se pasaron las DATSE, de Capital Humano se lo pasaron al Ministerio de Salud, no están dando respuesta a los que venían recibiendo medicación, y también el tema de vacunación, ¿no? No están comprando las vacunas. No, son todas pálidas, ¿no? Una novedad peor que la otra, y en el marco de un contexto de enorme crisis autoinfligida, ¿no? De un ajuste brutal, una estanflación que están provocando. Y de eso también vamos a hablar. Pero acá me hace señas mi compañero de equipo, Carlos Álvarez, le vamos a pasar la posta a él. ¿Carlos? Hola, ¿qué tal? Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Mirá, los datos que tenemos es, por un lado, que han restringido, y esto es para confirmar, no sé, han restringido como el acceso, la renovación, e incluso la atención directa la sacaron. Con lo cual, todo por plataforma, el modelo que viene impulsando acá nosotros los docentes, lo sabemos en Cava, porque a partir del 2011, el acceso a las escuelas, antes la inscripción era en la escuela, impusieron todo un sistema de filtrado que termina destruyendo los vínculos de la escuela con lo que tiene alrededor, ¿no? Con las familias que viven cerca, ¿no? Y acá están haciendo lo mismo. Han roto, o sea, han sacado la oficina de atención, por lo que aparece en algunos medios, y lo, o sea, la comunicación es, como tenemos acá en Cava, bueno, que entre un mail y no te veo nunca. Sí, no, tal cual, ¿no? Eso que si vos es así también, digo, a ver, hoy, digo, ya lo dijo el presidente el otro día, ¿no? Que sinceramente no logro salir del asombro de lo que escuché, ¿no? Que es un topo dentro del Estado, que viene a destruirlo, y que se siente, bueno, terminé, no sé qué dijo, pero realmente es muy triste lo que está pasando, porque yo siempre digo, ¿qué es el Estado? Yo me pregunto qué es el Estado. Vos todavía podés estar en tu casa, y cuando salís a la vereda ya es pública, así que ahí empieza a intervenir el Estado. Y si vos pedís asfalto y que te arreglen los pozos, el Estado. Y si vos querés más luminaria por un tema de seguridad, es el Estado. Y las cloacas te las hace el Estado. Y la autopista te las hace el Estado. La educación te la da el Estado. Aquellos que no pueden pagar la educación privada. La salud, lo mismo. Yo que soy de la plata, los que tenemos hijos nos seguimos en alguna oportunidad por una emergencia, o porque, bueno, la atención es muy buena, el hospital del niño de la ciudad de La Plata. Es decir, tenemos un presidente que es el Estado, y todavía no entiendo cómo se está discutiendo la ley de base, que realmente tiene que salir rechazada en todos los sentidos, porque vos le vas a dar superpoder a un señor que va a destruir todo. Y después se va a ir, se va a ir cuando cumpla su mandato, porque no va a tener nada más nada que hacer. Y el próximo presidente o presidenta va a tener que alquilar la Casa Rosada, va a poder entrar, porque fíjate lo que es el Rishi, donde le da toda potestada, toda presa extranjera, y ante cualquier conflicto, se va a la justicia internacional. Y vos sabés que cómo falla siempre la justicia internacional, ¿no? Sobre todo las multinacionales que tienen abogados y defensores y vínculos con la justicia internacional. Fíjate que en la época de Macri un juez de falsa, como el juez Griesa, nos metió casi en un default y vino Macri. Yo recuerdo esto porque fue la primera votación que me tocó para pagarle a Griesa y a Paul Singer, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, porque viste que parece que... Sí, sí, sí. Y nosotros le pagamos 12.500 millones de dólares por un 3% cuando Néstor y Cristina habían pagado el 94% de la deuda con menos de 70.000 millones de dólares por la quita que se había conseguido y también la quita de ingresos. Y eso todo era para ingresar al mercado, para las relaciones internacionales. Y la única relación internacional que tuvimos fue adquirir la mayor deuda externa en la historia de la Argentina. Y ahora es lo mismo. Digo, hablan del déficit fiscal cero y es totalmente mentira. Primero porque no están pagando nada. Entonces, si vos no pagas la luz, no pagas el gas. No pagas los impuestos, no pagas nada, si haces el métrico y dos blancas. Entonces, lo que es el mismo caso. Y por otro lado, creo que es un tecnicismo, digo, ¿no? En el presupuesto hay algo que se llama bajo la línea, que es algo que no se ve. Siempre se ponen cosas bajo la línea. Antes de una necesidad se trabaja ahí. Y ellos están poniendo todos los bonos y toda la renta financiera en el presupuesto bajo la línea, cosa que nadie lo puede ver. Se está generando una deuda externa muy, muy importante con la emisión de bonos que está haciendo la punta. Claro, o sea que sobre la deuda que tenemos, si te entiendo bien, vamos a tener aún mayor deuda y mayores compromisos en esta corágine suicida, ¿no? A corto plazo. Claro, porque vos fíjate, perdóname que te corte, pero vos fíjate, digo, están emitiendo bonos donde quieren cercar de pesos al mercado y vos das pesos y te dan dólares hace un par de años. Si la Argentina está perdiendo... Al otro día me decía una persona que no tiene los datos finales, pero estamos hablando casi de 400.000 cierres de cuentas sueldos en lo que va en este semestre. Una enormidad. Entonces, si vos no recaudás, no hay aporte y contribución, no hay actividad económica, como decías vos, baja la inflación, pero el consumo es cero, abrir la importación sin tener dólares como para abrir la importación, entonces es una bomba de velocidad que ya la vivimos en la época de los noventas y lo volvimos a volver a vivir en menor medida porque no le dio el tiempo, fue un poco más global en el gobierno de Macri. ¿Qué Macri es parte de este gobierno también? No nos comamos la curva de que Bullrich y Aputo y Stusenegger están peleados con Macri. Es una medida para cubrir un poco lo que vos ves dentro del Congreso, el apoyo que tienen los libertarios con respecto a parte del pueblo, ¿no? Carlos, y precisamente vos como diputado nacional, además de presidente, no te presenté, presidente nacional del Partido Colina, Orden Nacional, sos diputado nacional, recordamos claramente tus intervenciones en el Congreso, en el Congreso, cuando cuestionaste, me acuerdo que le cuestionaste en un momento el equilibrio emocional de Emilei y que Esper, el gran aliado, ¿no? Te cortaron el micrófono. Sí, cuando se le dice las verdades nos gusta escuchar las verdades y me cortaron el micrófono y como decías vos, también yo tuve la oportunidad, digo, de un poco hablar de pasado, ¿no? Pero estar muchos años del 2002 al 2015 en desarrollo y también cuatro años en la CIF y dos años como administrador federal. Así que, digo, traté con los sectores más vulnerables y también luché para que haya impuestos progresivos con los que tienen más ingresos. Entonces, aquellos que tienen más ingresos a veces no se dan cuenta de la necesidad del pueblo o lo que necesita el pueblo porque vos a veces escuchás que está bien, algunos empresarios, no digo todos, ¿eh? Pero que está bien esta nueva reforma laboral que vos tenés que elegir donde trabajar y no hay que hacer ni aportes ni contribuciones. Entonces, digo, yo cuando escucho eso, digo, ¿y dónde vas a trabajar? No hay trabajo. Y aparte que te quitan, digo, no te dejan hablar porque vos le decís la verdad, le digo, la quita de la moratoria previsional. Si vos tenés, vamos a suponer, 28 años de aporte y cumplís, sale esta ley, Dios lo que guarda, sale esta ley y la semana que 28 años de aporte y tenés que jubilarte en agosto, ya no te podés jubilar más porque no te alcanzan los años de aporte y tenés 65 años, por ejemplo, el hombre. Porque en ese caso te vas a jubilar con la PUAN, que es la pensión universal por adultos mayores y es el 80% de la PUAN y la PUAN es la mínima. Así que perdés los 28 años o 10 años y medio de aporte, así que imaginate que es un gobierno que va a trabajar solamente para 4 millones de argentinos y argentinas, 5, como mucho, de los 47 vamos a poner, vamos a ser veneno los 4 millones 700, perdón, 10%, el resto va a desaparecer la clase media. Claramente, y si me permitís, con lo que vos nos estás explicando, que ahora lo entiendo bien, los argentinos, esa gran mayoría de argentinos, vamos a trabajar para pagar deudas, por lo que nos contaste, ¿no? El gobierno nacional trabaja para los 4 o 5 millones incluidos y nosotros, los excluidos, trabajaremos para pagar la deuda que ellos generan en su fiesta. ¿Qué deseas? Porque aparte, digo, fíjate, te voy diciendo cosas para que uno vaya, aunque te mezcle un poco, ¿no? Fíjate, ellos dijeron que el valor de las prepagas es el valor del mercado. Ahora bien, pasados meses, un secretario de comercio pide a la justicia una cautelar para que rebajen los valores de la prepaga. Yo digo, fíjate, una resolución de un secretario de comercio está vetando a un DNU presidencial y te la devuelven en el ahora 12, en 12 cuotas sin interés. Entonces, digo, están jugando para los grandes grupos económicos y aparte, presidente, lo único que le interesa es potenciarse a nivel mundial como uno de los referentes de la ultraderecha. El otro día en el reportaje vos mirabas a la periodista no sabía, hablando mal, perdón la expresión, porque no me gusta hablar de esta manera, ¿no? Pero si le estaba hablando en coda o en serio, porque no lo podía creer, estaba asolada que un presidente diga lo que dijo y a uno le duele tanto porque eso te comentaba lo de la AFIP, yo el año pasado o el anteaño tuve que viajar al exterior porque a la Argentina la premiaron por tener la mejor seguridad, porque vos viste que la AFIP tiene aduana, TGI, seguridad social y la premiaron a la Argentina como el país de mejor seguridad de cobertura y de seguridad social en el mundo porque tenemos los derechos desde antes de nacer por la UAH y por embarazo hasta el seguro de desempeño y resulta que un señor que no tiene experiencia en administración pública que se pone feliz cuando la gente se queda sin trabajo que insista en la violencia cuando declara que si vos no tenés comida no vio ningún muerto en la calle aunque ha fallecido gente por frío por situaciones de calle y vos sabés lo que tenés que hacer si tenés hambre a ver si yo te digo uno tiene hijos no tenés que darle comer a los hijos ¿qué tenés que hacer? si nadie te ayuda ¿qué haces? ¿tenés que robar? ¿qué tenés que hacer para alimentar a tus hijos? se está generando claramente un una situación de clima social de violencia y de y de bueno que puede llegar a tener errores ¿qué tal?